Mensaje especial del Dr. Norman Quijano, candidato a la presidencia por ARENA. Mieres de familias, de gente luchadora, trabajadora y honesta, han caído en la pobreza. No les alcanza para vivir ni para cubrir sus necesidades básicas. Miles de jóvenes no encuentran trabajo y todos los días vemos con mucha tristeza cómo se cierran las fuentes de empleo. Los criminales no se imponen su ley y condiciones en comunidades, barrios y caserillos. Los dueños de pequeños negocios se ven siempre obligados a entregar gran parte del fruto de su trabajo a los extorsionistas. En lugar de proteger a los ciudadanos honrados, este gobierno optó por un vergonzoso pacto que lejos de aliviar el problema ha envalentonado a los delincuentes. Ciertamente, los problemas del país son complejos. De eso, nos ocuparemos con planes eficientes de gobierno, respetando la institucionalidad para recuperar la confianza y los empleos. Pero hay problemas que no pueden esperar y debemos de comenzar a resolverlos a partir del primero de junio. Ese día, la mejor celebración será empezar a trabajar con nuestro gabinete en la ejecución de nuestro plan Soluciones 100 días, con acciones concretas que no son ofertas, son compromisos que asumo hoy ante toda la nación. Nuestras primeras acciones serán dar ejemplo de austeridad. Convertiremos la residencia presidencial en un patrimonio social para los más necesitados. Yo me niego a habitar en esa residencia cuando hay millares de nuestros hermanos que no tienen donde pasar una noche. No voy a permitir que mientras en el país haya tanta miseria, el pueblo esté pagando una mansión de varias manzanas, con 20 habitaciones y hasta con su propio semáforo. Vamos a subastar más de 100 vehículos de lujo que hoy están asignados a la Presidencia de la República y a los altos funcionarios. El dinero recaudado servirá para atender los problemas más urgentes, como por ejemplo, abastecer de medicamentos a los hospitales. En nuestro gobierno, los ministros y funcionarios llegarán a sus trabajos en sus propios vehículos. La hoy tristemente célebre caravana presidencial desaparecerá para siempre. Como presidente seré el primero en conducirme respetando a los demás. Me niego a andar escoltado por una docena de vehículos de lujo mientras mis hermanos son asesinados en calles y en autobuses. Nuestra administración será transparente, apegada a la ley y sin derroches de ningún tipo. Gestionaremos para que una parte del batallón presidencial apoye en operaciones conjuntas a la Policía Nacional Civil para dar seguridad a los estudiantes en las escuelas de más alto riesgo. En cuanto a seguridad propiamente dicha, en el plan Soluciones 100 días depuraremos la Policía Nacional Civil y los buenos policías los equiparemos, capacitaremos y motivaremos para que con su trabajo se recupere la confianza de la ciudadanía y el respeto que se merecen. La Policía será la garante de la tranquilidad de la familia salvadoreña. Las cárceles serán lo que deben ser, lugares donde están encerrados quienes han cometido delitos. Los delincuentes presos ya no podrán hacerle daño a los ciudadanos honrados. No más teléfonos y computadoras operando desde las cárceles para extorsionar y cometer delitos. Comenzaremos de inmediato un plan sistemático de recuperación de las comunidades, barrios y colonias que hoy están bajo control de los pandilleros. Esto lo lograremos en alianza con la ciudadanía honrada, con la autoridad policial, con alcaldes, con jueces e iglesias y con el firme y decidido liderazgo de la Presidencia de la República. Con el plan Soluciones 100 días vamos a comenzar a establecer la diferencia de un gobierno capaz, responsable y eficiente que trabajará desde el primer día para resolver los principales problemas de los salvadoreños.